Bueno, 2017 ya hablamos de Cuba, sabemos que comienza con un crecimiento económico que está en decaída y vamos entonces a ver qué es lo que dicen los religiosos, específicamente la parte de la santería y quién mejor que está el señor Carlos Valdés, siempre un gusto en tenerlo en mi programa, uno babalado, que es uno de los babalados, correcto, santeros más conocidos del sur de la Florida, así que muchas gracias y buen año. Felicidades, feliz año nuevo María, gracias por invitarme a su programa. Así es, el gusto es nuestro. Dígame esta letra del año para aquel que no tiene mucho conocimiento sobre la santería, la letra del año es cuando los notables de la religión, corrida me estoy equivocada, hablan y dan una proyección de lo que podría ocurrir en este año, ¿no es así? Exactamente. Dígame entonces, dígame para la isla de Cuba, vamos a empezar en la isla de Cuba, ¿qué dice la letra del año? Nuestra querida isla de Cuba, la letra del año que salió en Cuba es Baba Yobbe, que la peculiaridad que tiene este año es la siguiente, después de la muerte de Fidel, el primer signo, todo el mundo está esperando, bueno, después de la muerte de Fidel, ¿qué es lo que va a suceder? Baba Yobbe ya viene hablando de la cabeza se hizo para dirigir el cuerpo, fíjate. La cabeza reinante dentro de Cuba, más que el comunismo, en Cuba no era comunismo, en Cuba era fidel, los cubanos son fidelistas, no son comunistas. Así es. La cabeza reinante del fidelismo ya no existe ahora, ¿cómo es que las personas que ocuparon la posición de Fidel Castro van a lograr seguir llevando la idea loca de Fidel Castro? ¿Qué sucede? Sí, socialismo... Y Fales está diciendo a las personas dentro de Cuba desde el punto de vista político, que tienen que cambiar inmediatamente, que si no vienen cambios radicales dentro de la sociedad, va a convulsionar el pueblo. Si la cabeza no funciona bien y nos da un derrame cerebral, el cuerpo empieza a debilitarse. ¿Qué sucede? Que en esa debilidad del cuerpo, si lo unimos a lo que dijo Raúl, estamos en recesión, obligatoriamente, en ese signo fue donde GUM logró que el puerto se abriera para que la mercancía entrara. Entonces lo que usted me está diciendo, para llevarlo a un nivel un poco más sencillo, usted me está diciendo, esto es una advertencia por parte de los notables de la santería, que el anillo gobernante tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque si no hay una convulsión, lo cual se podría interpretar de muchas maneras. Que fíjate, no tiene que ser que los disidentes logren dirigir una revolución en Cuba, no tiene que ser que venga un golpe de Estado como tal. Puede darse de la manera más sencilla. Las personas que están pasando hambre y necesidades. Usted no acaba de ver el video que pusimos al principio del noticiero. Eso es un desastre lo que está ahí. ¿Qué sucede? Caray, iba a aparecer Carlos Valdés a vender guayaba en una esquina. Y vino un policía y me dijo que no puedo. El pueblo, la cuadra, se me va a tirar arriba y por ahí puede empezar la revuelta. Una cosa como el maleconazo, que nadie dijo, vengan a hacer esto. O como en Túnez, en un momento que empezó la revolución árabe. Como en Túnez, la revolución de Túnez. Es el mismo signo, disculpame, esta letra de este año fue la misma que salió cuando empezó la revolución de los países árabes. La primavera de Árabe empezó con Babay y Orbe, como signo regente. Empieza este año también. Entonces, ha sucedido en muchos lugares, tiene que suceder en Cuba. Pero no, pero lo que usted me está diciendo es un titular. Sí. Que la letra es muy similar a la que el momento que es. Dígame las recomendaciones. Las recomendaciones. En primer lugar, organización social. La organización tiene que empezar por nuestra casa. Tener la casa recogida, tener el respeto de mamá y papá. Pero fíjate, cualquiera va al libro y te dice, hay que respetar a los mayores. Pero si tus mayores no llevan bien la vida, ¿por qué te tengo que respetar? Así es. Dígame de la salud. Me tengo que guiar correctamente por la lógica social. Todo ese desastre que está sucediendo en Cuba de prostitución, de la delincuencia acampante sacada en Cuba. Todo esto, que ahora ha servido el libro, sacó una canción, que tú ves video y tú lo que estás viendo es delincuentes fajados en la calle por la supervivencia. Salud. La necesidad. La salud. Las personas en Cuba tienen que tener en estos momentos mucho cuidado con problemas cerebrales. El alcoholismo, la drogadicción, el desespero de la sociedad. Pero si ese es el escape de los pobres cubanos. Es, hay un detalle. El pobre escape es, hay jóvenes bebiendo de los ojos a los 13 años que ya son alcohólicos. Aquí a Estados Unidos están llegando muchachos de 20 y pico años impotentes. ¿Por qué? Porque empezaron a beber a los 30 años. Así es. Ya cuando te llegas a los 35, a los 40, ya tú eres un desastre humano. ¿Qué más aparte? Todo eso es lo que está hablando que tiene que cambiar radicalmente en Cuba, porque si no la sociedad no va a ir a ningún lado. Muy bien. Baba Yosbe está hablando de que hay que tener cuidado con problemas que vienen a través del mar. Fíjate. A través del mar me tengo que ir en 30 segundos. Las personas te dicen un tsunami, no. Es una invasión de Balcerro. A los Estados Unidos. Sí, cómo no. Saliendo desesperadamente del país. Así es. Porque están buscando la tabla de salvación. Muchísimas gracias por estar con nosotros.